La carne resume no solamente el hecho en sí de algo cotidiano como es el alimento, sino es como el nombre lo digo, es un punto de encuentro, ya nos atraviesa culturalmente y creo que eso ataña a un montón de otros aspectos y aristas del día a día del estudiante. Entonces, eso sin duda, el resultado es convocatorias, uniones, contactos, interacción y creo que esto lo resume de una manera muy simple y sintética. Yo creo que primero la concurrencia denota también esto, de cómo se interpela al joven. Hay una enorme receptividad por parte de los chicos y creo que poner el foco en su cotidiano, como por ahí recién decía, es el secreto, la clave de que cada vez sean más los jóvenes que elijan participar de este tipo de propuestas.